Podemos construir un electroimán utilizando una bombilla, no tiene que estar funcionando la bombilla, puede ser una bombilla que esté quemada, en este caso esta bombilla pues está fundida y vamos a cortar o a romper esta sección, podemos utilizar cualquier elemento que dispongamos para romper esta sección y extraer el interior de la bombilla, el balastro que dispone en su interior. Después de la bombilla encontraremos elementos como estos y aquí tenemos condensadores de alto voltaje, condensadores cerámicos, diodos, resistencias, bueno, utilizaremos principalmente este elemento que está en el centro que es un inductor, podemos ver aquí como está instalado, vamos a extraerlo de la bombilla, podemos hacer presión para sacarlo o utilizar cualquier herramienta como un playa para poder extraer este elemento de aquí. Esta piecita es el inductor, estamos listos para utilizarlo, lo que vamos a hacer es sacar esta cinta roja que está alrededor, tal vez en algunos no se encuentre esta cinta de aquí, y con un playa pues vamos a intentar desprender estos elementos que son ferritas, los que están alrededor, estos se ubican a los alrededores y en el centro y están envueltos alrededor de un cable de cobre que está cubierto con esta cinta azul que también tenemos que extraer. El objeto es extraer la mayor cantidad de alambre de cobre posible del inductor que estamos utilizando. Al extraer la cinta que estaba alrededor del inductor, se ha desprendido pues ya la ferrita como podrán ver, se ha desprendido ya una sección de la ferrita, tres núcleos se han desprendido y bueno pues en algunos casos tal vez sea necesario pues utilizar un playo o algún otro elemento para poder desprender esta ferrita. Ahora utilizaremos pues, perdón, ahora arrancaremos la cinta azul que envuelve y empezaremos a obtener todo el alambre de cobre que podamos obtener de este elemento. Este es el inductor ya sin la ferrita, podemos entonces empezar a desprender este alambre de cobre y sería recomendable envolverlo alrededor de un núcleo. En este caso puede ser un tornillo de hierro, cualquier tornillo de hierro que tengamos en la casa, aunque mientras más ancho el tornillo mejor será el electroimán, pero en este caso yo lo voy a envolver en uno más delgado para demostrar cómo es la diferencia entre los electroimanes. Pero bueno, en este caso yo envolveré pues este alambre de cobre alrededor de un tornillo más delgado. Tenemos algo como esto, he lijado las puntas, pueden ustedes lijar las puntas o pelarlas con cualquier tijera para mantener las puntas expuestas y el alambre de cobre esmaltado pues está envuelto alrededor de este tornillo que va a funcionar pues como núcleo. Y ahora necesitamos pues una batería, una batería de 9 voltios sería lo recomendable para poder observar cómo se da el efecto de imantación. Hemos envuelto un clip con un hilo que está colgando pues de una superficie más alta y ahora vamos a hacer una prueba con nuestro electroimán. Ahora, tomaremos como sabemos pues las dos puntas que han sido lijadas y las pondremos en contacto directo pues con la batería para probar su potencia. Podemos observar que el alambre de cobre que hemos obtenido pues de nuestro inductor de foco ahorrador es demasiado delgado así que la potencia va a ser muy baja. Sin embargo, eso no impide que el clip se mueva fruto del campo magnético del cual está siendo afectado. Un campo magnético muy débil debido pues a que el cable es muy delgado y hay mucha resistencia eléctrica. Aparte que no es una cantidad muy alta de cable. Sería mucho mejor mientras más cable y mientras más grueso el núcleo mejor va a ser la atracción. Sin embargo, podemos ver como existe pues un movimiento, una atracción leve hacia nuestro electroimán. El cargador de celular viejo podemos encontrar en el interior cables como estos de aquí. Es algo que todos tenemos en nuestras casas. He cortado la punta de este cargador. Y ahora vamos a cortar aquí también y a extraer la mayor cantidad de cable que podamos extraer. Hemos obtenido una cierta cantidad de cable y lo hemos envuelto sobre la misma bobina anterior. Mientras más cantidad de cable podamos tener pues mejor será la fuerza del electroimán. Aquí hemos envuelto el cable rojo y lo hemos unido pues a las secciones que ya habíamos pelado previamente. Tanto del uno como de la otra punta de la bobina. Y bueno, tenemos todavía un poco más de cable ahora amarillo al cual vamos a hacer el mismo proceso. Al cual le vamos a hacer el mismo proceso. Ya tenemos pues varias vueltas del cable que hemos extraído. Que se han envuelto pues a las salidas de terminal de la bobina o del inductor que estamos fabricando. Y ahora vamos a darle pues voltaje. De esta forma. Y podemos ver como al tener contacto pues las partes metálicas. El clip se atrae con mayor potencia que antes. Podemos ver como este elemento, vamos a detenerlo un rato. Vamos a hacer si podemos poner mejor la cámara. El núcleo imanta levemente al clip. Se puede ver como estos dos se quedan pegados. Y el tiende a volverse pues un imán. Como decíamos, podríamos aumentar más la potencia de este imán. Mientras el cable pueda ser más grueso el cable magneto o el cable de alambre de cobre esmaltado. Pero estos cables pues generalmente hay que comprarlos en tiendas de electrónica. Y el objetivo es hacerlo pues con elementos que encontremos a mano en nuestras casas. Que fácilmente podría ser lo que acabamos de observar en el video. Así pues podemos fabricar un electroimán con materiales 100% caseros. Esto es todo para este video. Muchísimas gracias.